Muy buenas tardes hermanos, los saludamos hoy iniciando esta transmisión totalmente en vivo. Estamos saludando a todos ustedes, los que nos siguen, fieles. Estamos iniciando esta bonita transmisión en esta hora de tres de la tarde. Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a todos ustedes, los que ya están conectados en estos momentos. Escuchábamos previamente esta bonita devoción, la historia de la divina misericordia, donde nacen mis hermanos, a Sor Faustina Kowalska, quien es que se le manifiesta la divina misericordia. Así que mis hermanos, bienvenidos, nos vamos a ir poniendo en la presencia de Dios en esta tarde. Dejen sus intenciones en los comentarios, mis hermanos, vayan dejando cada una de sus intenciones. Estaremos pidiendo por cada uno de ustedes, estaremos pidiendo por todas vuestras intenciones, Llevando para ustedes esta bonita devoción, este bonito momento, como lo es las tres de la tarde, la hora de la divina misericordia. Pongamos pues en las manos de nuestro Señor Jesucristo, hoy todas nuestras intenciones, y también pidamos perdón por todos nuestros pecados. Nos vamos a poner en la presencia de Dios, mis hermanos, en esta tarde, y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos la oración inicial. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Saludamos a nuestra Santa Madre en esta tarde. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Manifestemos nuestra fe como iglesia católica, y digamos todos juntos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre. Gracias. 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 Y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempo de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida de un mundo futuro. Amén. Ofrezcamos esta coronilla, mis hermanos, por cada una de sus intenciones, de ustedes, que vamos depositando en estos momentos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, todos, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su doloroso hermano y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Decimos juntos, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. gracias señor y dios nuestro porque nos animas a seguir tu ejemplo nos enseñas a conocer el mal para evitarlo y el bien en los mandamientos para aprovecharnos de él sabiendo que con todas obras buenas que hagamos en estado de gracia recibirán en esta vida un premio 100 veces mayor y un premio infinito en la vida eterna confiamos en tu palabra señor y unidos a ti nos concederás lo que te pedimos consérvanos en tu gracia con sacramentos y buenas obras que cada día pensemos que estamos más cerca de ti para que cuando nos llames encuentres nuestra alma con méritos y por tu misericordia escuches tu promesa venid benditos de mi padre al lugar que os tenía preparado pongamos pues todas nuestras intenciones mis hermanos en estos momentos a la divina misericordia pongamos pues uno por uno todas nuestras intenciones en estos momentos que hayamos pedido a la divina misericordia con fe pidamos pues en estos momentos por todas vuestras intenciones que han depositado ustedes mis hermanos en estos momentos hoy nos unimos por maris sánchez nos encomendamos a su familia por lumis galdames pedimos por su salud pedimos por toda su familia por yuyis lópez pedimos por la familia lópez gonzález pedimos por las benditas ánimas del purgatorio por jesús hernández hoy pedimos por por sus amistades por sus amistades pedimos también por su salud pedimos hoy por hilda torrealba pedimos pues por sus intenciones por maris sánchez pedimos por el descanso eterno de asunción sánchez esther lópez juan cristo sóstomo roselina gordillo y de todas las ánimas ánimas benditas del purgatorio por maris sánchez pedimos hoy por nuestra salud pedimos también hoy por victor manuel pedimos por sandra mendoza pedimos hoy por su salud por asunción hernández pedimos hoy por la señora olga lidia maldonado pedimos por hilda torrealba también pedimos por rosy de los santos nos unimos a sus intenciones pedimos por nuestro seminarista adrian méndez pedimos por inés zúñiga pedimos hoy por la salud de la señora leonor ramos y el señor valentín zúñiga por jorge morales pedimos por la salud por la familia cruz jerónimo pedimos también por juana maría sanbrano pedimos hoy por su angelito pedimos por maris sánchez por blanqui sánchez nos unimos también por el alma de clara luz sánchez pérez y por todas las ánimas del purgatorio nos unimos a las intenciones de guillermo rodríguez chanona por lumis galdámez por lydia lópez pedimos también por soy la gómez álvarez por yuyis lópez por asunción de mario bando nos unimos a todas sus intenciones pedimos por su familia por sus hijos pedimos también por chepi díaz pedimos hoy por roc román por jose fernández por magda morales por hilda torrealba por todos nuestros sacerdotes por carina elizondo por ale medina nos unimos a sus intenciones por sandra liliana blanco pedimos también por rosalba díaz pedimos por maría antonia pérez pérez pedimos por lupita molina pedimos hoy por todos nuestros niños con cáncer pedimos también por chepi díaz por la salud de su papá por aida lópez nos unimos a sus intenciones pedimos por maría yolanda méndez por toda su familia y nos unimos pues mis hermanos a todas vuestras intenciones de ustedes que en estos momentos nos están pudiendo poniendo en los comentarios digamos todos juntos a una sola voz te rogamos señor vamos a consagrarnos en esta tarde a nuestra santísima virgen maría pero si no antes escuchemos el evangelio del día de hoy lunes del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de jesús y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa pide una señal pero no se les dará más señal que la de jonás pues así como jonás fue una señal para los habitantes de ninibé lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo cuando sean juzgados los hombres de este tiempo la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres los hombres de ninibé se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor los invitamos mis hermanos para que en la eucaristía de las siete de la noche escuchemos la reflexión del día de hoy meditemos pues el evangelio que les compartimos hoy en esta en este perfil de de esta parroquia de san juan bautista el día de hoy también celebramos mis hermanos a san juan 21 el papa bueno cada 11 de octubre la iglesia celebra un papa excepcional una de las figuras más importantes del siglo del siglo XX símbolo de una iglesia que sale al encuentro del hombre moderno para recordarle que dios desde la eternidad lo sigue invitando a compartir su vida a ser pleno a dar frutos de santidad san juan 23 dio el impulso necesario para que la iglesia se renueve y poder alzar su voz en medio de un mundo que se construye muchas veces a espaldas de dios pero su más grande legado fue la duda sin duda su santidad y así lo hizo ver san juan pablo segundo en la homilía de la misa celebrada con ocasión del traslado de estos restos del santo en el año 2001 quisiera subrayar del modo particular que el don más valioso que el papa juan 23 ha dejado el pueblo al pueblo de dios es el mismo que es decir sus testimonios de santidad solemnidad de pentecostés el papa peregrino recordó también en esta ocasión las palabras de juan 23 dijo alguna vez pensando en los santos y pontífices enterrados en la basílica de san pedro o los santos los santos del señor que por doquier nos alegran nos animas y nos bendicen ahí está una parte de la biografía de la fiesta del día de hoy de san juan 23 pidamos también su intercesión el día de hoy nos vamos a consagrar a nuestra madre santísima en esta tarde y decimos juntos bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fe al aspecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy tuya o madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posición vuestra así sea dulce madre no te alejes tu visa de mi una parte ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén digamos juntos mis hermanos jesús yo en ti confío por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén y bien mis hermanos es así como llegamos al final de esta transmisión con este momento de tres de la tarde nos unimos a todas todas sus intenciones mis hermanos que hoy depositamos en estos comentarios en este momento de tres de la tarde muchas bendiciones para todos ustedes mis hermanos pedimos pues por cada uno de ustedes por toda su familia por toda esta parroquia de san juan bautista nos unamos pues hoy y pidamos pues especialmente por esta parroquia y por todos los que nos ven de diferentes lugares sabemos que llegamos a muchos lugares hoy a través de este momento nos unamos en oración mis hermanos llegamos pues al final de esta transmisión nos despedimos dios los bendiga mis hermanos bonita tarde llegamos pues al final de esta transmisión nos despedimos de la santa cruz 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 llegamos pues al final de esta transmisión nos despedimos de la santa cruz 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 de la santa